Ya ha llegado, está a punto de comenzar el mayor evento nacional del sector de la posventa automotriz y en esta ocasión estoy seguro de que lo has estado esperando más que nunca. Va a dar comienzo MotorTech Madrid, que en esta su edición de 2022 será recordado por ser el MotorTech del reencuentro. Y es que volveremos a congregarnos tras un largo periodo en el que la mayor limitación que hemos tenido sin duda ha sido la capacidad de reunión. Y seguro que no hace falta que te recuerde que pese a las pausas impuestas por la pandemia, el sector del automóvil y la tecnología del vehículo no han parado. Es más, han seguido evolucionando. La conectividad ha llegado para quedarse en nuestro día a día, ocupemos la posición que ocupemos. Conectividad de las empresas al público en general a través de redes sociales y espacios web. Conectividad entre el distribuidor y el taller a través de apps especialmente desarrolladas para facilitar el disfrute de sus servicios y la adquisición de sus productos. Conectividad también entre el técnico y el fabricante del vehículo para tener acceso a las bases de datos y herramientas OM para la intervención en el propio automóvil. Y por último, conectividad entre el fabricante y el vehículo a través de las ya conocidas OTAS que permiten al automóvil conectarse de manera autónoma para recibir actualizaciones de software en sus unidades de control. Ocupemos la posición que ocupemos, lo veremos en MotorTech Madrid 2022. Y ahora queremos darle protagonismo a cómo es el automóvil que nos vamos a encontrar todos los participantes en esta edición de MotorTech. Para comenzar, te adelanto que es un conjunto que aúna lo tradicional que conocíamos, pero con multitud de evoluciones y elementos realmente novedosos que nos abren nuevos horizontes técnicos y comerciales. El punto de partida es la electrificación. Algo que no ha parado de sonarte en el pasado, pero que a día de hoy es el centro de todas las miradas. Realmente, a nivel técnico es una gran fuente de posibilidades, puesto que al ser una tecnología ya con cierto rodaje, verás que son muchos los expositores, incluidos nosotros, los que te mostraremos soluciones para poder realizar intervenciones en los vehículos con sistemas de motricidad de alta tensión. Las soluciones que proponemos pasan principalmente por la explotación de las nuevas vías de negocio en vehículos que además de ser cada vez más numerosos en nuestro parque móvil, comienzan a tener cierta antigüedad. Y esto significa que las reparaciones se hacen cada vez más necesarias localizándose principalmente en el elemento que más sufre, la batería de alta tensión. Y te aseguro que su diagnóstico y reparación son muy atractivos especialmente para el propietario del vehículo porque la batería de alta tensión es el componente que tiene el mayor costo de todo el automóvil. En este punto es necesario que sepas que para realizar el citado diagnóstico y posterior reparación, los bancos de comprobación y reacondicionamiento de celdas son la piedra angular sobre la que gira toda la intervención. Así que este año en MotorTec Madrid encontrarás equipos y herramientas que te permitirán realizar estas intervenciones con totales garantías. Aunque si crees que este tipo de operaciones avanzadas no van a encajar en tu negocio, sí te aviso de que los vehículos enchufables van a ir llenando poco a poco tu taller, quieras o no. Prueba de ello es que fabricantes reconocidos han lanzado diversos tipos de cargadores para que puedas entregar el vehículo tras su estancia en el taller con la batería cargada, aunque por ejemplo solo haya venido a realizar un simple mantenimiento. Y dejando de lado la alta tensión en el automóvil, el siguiente boom que ha agitado el sector y se dejará ver en MotorTec Madrid 2022 son las tecnologías de asistencia a la conducción, los conocidos sistemas ADAS. Si piensas que es algo que no te va a afectar, quédate con estas dos informaciones. Primero, que desde mediados de este año 2022, los vehículos comercializados en Europa deben contar con todos estos sistemas ADAS para poder cumplir con el marco legislativo vigente y segundo, que tareas tan comunes en el taller como son el desmontaje de un paragolpes o la sustitución de una luna harán necesarias una recalibración del sistema ADAS del que dependa el sensor que hayamos desmontado. Ah, y te adelanto que las ITV revisarán los sistemas ADAS en estos vehículos en cada inspección periódica, por lo que para cubrir las necesidades de los propietarios tendrás que estar no solo equipado, sino que también deberás estar formado. En el caso de las herramientas, se hace totalmente necesario un marco de calibración ADAS que te permita, a través de patrones visuales y térmicos, ajustar y restablecer los sensores de los diferentes sistemas, de tal manera que podamos asegurar que, tras nuestra intervención en el vehículo, todos los sistemas de asistencia al conductor van a funcionar de manera precisa y segura en la carretera. Si quieres ver en vivo cómo son estas calibraciones, en MotorTec Madrid podrás ver lo importante que es realizar una correcta calibración y lo sencillo que puede ser si cuentas con la herramienta adecuada y la formación necesaria. Y si todo esto te parecía importante, lo último que te quiero contar en relación a MotorTec Madrid 2022 te aseguro que puede ser lo más trascendental, puesto que afecta a las herramientas y a los equipos de diagnóstico de manera directa. Y sabes que estos son la base de todo lo anterior. Porque seguro que piensas como yo cuando afirmo que los sistemas de diagnóstico son nuestro epicentro dentro del taller para iniciar la mayoría de reparaciones. En este caso, el vehículo actual se ha visto obligado a reforzar su seguridad frente al acceso malicioso por parte de terceros que encuentran en el puerto de diagnóstico DLC una enorme puerta de acceso a los sistemas electrónicos del propio vehículo. No bloquear esos accesos puede dar como resultado a situaciones que ya conocemos, como por ejemplo los conocidos robos, o nuevos métodos de ataque que pueden perseguir directamente a CES con el control de algunos de los sistemas electrónicos del vehículo. Por favor, tú que conoces el automóvil, párate a pensar todo lo que podemos controlar a nivel electrónico y los peligros que se derivan de ello sabiendo que acabamos de mencionar hace un momento los sistemas de asistencia a la conducción. Bien, pues la solución en este caso es que en el vehículo se equipe un bloqueo o firewall de seguridad que los fabricantes denominan sistemas de ciberseguridad y que la única manera de poder penetrar es a través de una autenticación en diferentes niveles. El primer nivel de validación es que accedamos con un equipo autorizado por el fabricante del automóvil y que esté en su lista de equipos considerados seguros. En este caso, los proveedores de equipos multimarca tras mucho trabajo verás que te van a mostrar el resultado a lo largo de MotorTec Madrid. El siguiente nivel es el de la acreditación del técnico. En este caso es el reparador del automóvil el que debe solicitar la validación al fabricante para convertirse en un reparador autorizado. Así que te tengo que avisar de que en este caso la pelota está en tu tejado y que más vale que te vayas familiarizando con los portales de los fabricantes de vehículos. Y por último, una vez tengas el vehículo y tanto el equipo como tú estéis autorizados por el fabricante en cuestión podrás realizar el desbloqueo temporal de las medidas de ciberseguridad en el propio vehículo. Y si te preguntas qué sucede si quieres obviar todo esto pues lamento decirte que tus capacidades de diagnóstico y reparación se verán muy mermadas quedando limitadas en la mayoría de casos a comunicaciones muy simples en las que apenas podremos leer algunas de las informaciones que circulan por los buses de datos. Ya te he avisado antes de que todo esto estaba relacionado. Y llegados a este punto, tras repasar cómo ha evolucionado el sector de la postventa y cómo el automóvil ha sufrido una auténtica metamorfosis solo puedo invitarte a que visites en IFEMA los 5 pabellones de MotorTel Madrid para este gran reencuentro. No lo dudes, ven a verlo tú mismo y te darás cuenta de que es nuestra mayor apuesta para ayudarte con la revolución que estamos viviendo. Te esperamos en MotorTel Madrid 2022. No lo dudes, ven a verlo tú mismo.